A cuatro años de su estreno en la Cineteca Nacional, la película Fecha de Caducidad de la directora Kenya Márquez tuvo una función especial en ese mismo recinto. Previo a la proyección, la cineasta dijo a Notimex sentirse muy emocionada, tanto como la primera vez. Venir a la Cineteca realmente para un cineasta es como ir a tu casa, y sobre todo el ver un espacio que realmente ya cuenta con la asistencia de muchos jóvenes. Fue junto con Nelly la película que más semanas estuvo en cartelera, estuvimos casi 12 semanas en cartelera. Y eran sala llena y la gente estaba esperando entrar a la función, entonces para mí fue como un gran recuerdo regresar a la Cineteca después de estar 12 semanas casi aquí. Recordó que lograr la filmación de esta película le representó grandes retos. Cuando yo dirigí Fecha me aboqué durante 10 años de mi vida a ese proyecto, y fue muy fuerte porque no la podía levantar y luego sí, y de aquí que la podía filmar, entonces sufrí durante 10 años de presiones de que el proyecto estaba estancado, mientras que yo conseguí el financiamiento, y creo que en el caso de Asfixia mi siguiente proyecto ha sido más amable. Fecha de caducidad cuenta la historia de una viuda, quien pierde el equilibrio cuando su hijo desaparece y su búsqueda la lleva a matar a un trabajador del servicio médico forense, toda vez que lo relaciona con lo ocurrido. A decir de su creadora, fue una película muy trabajada para la que escribió hasta 25 guiones. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.